Música Hombre, para mí fue una alegría muy grande en haberme concedido la primera insignia de oro brillante del club y luego la aprobación por parte de los socios de honor y la muestra de cariño que me han respondido ha sido inmensa tanto telefónica como por las redes sociales estoy muy contento de que me hayan apoyado de esta manera Hombre, yo creo que cuando lo han hecho es porque me lo merezco me lo merezco porque he sido un nacido colaborador desde que se fundó y aquí estoy, y para mí es un orgullo y si Dios quiere colaborando todos los años que pueda desde que terminó el partido con el Ayamonte los nervios están a flor de piel esperando que llegue este momento también irá mi familia, irán también mis cuatro nietos que tengo es un día inolvidable y espero que el día se complete con el triunfo ante el Lucena ellos lo pasarán muy bien aprovecho también este momento para decirle a esta cantidad de socios tan inmensa que tenemos que acudan el domingo que me apoyen y también apoyen a Jerez que es un partido interesantísimo y necesitamos ganarlo sí o sí yo confío en el objetivo del Preyot, efectivamente la plantilla que tiene una afición que lo respalda y que el apoyo lo tiene nuestro y que ellos se tienen que partir la cara en el campo